Vamos a hablar de las criptomonedas que ha crecido muchísimo en este último tiempo. Aparecieron hace 15 años con la aparición del Bitcoin. El Bitcoin es una de las monedas más conocidas actualmente que hoy cotiza, por ejemplo, a 60 mil dólares. Un número grandísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ha crecido tanto en este último tiempo, las criptomonedas en general, que algunos usuarios prefieren ya comprar criptomonedas antes que comprar dólares. Y para esto preparamos algunas placas que quiero que vean para explicar cómo es el crecimiento que ha tenido las criptomonedas en este último tiempo en el país. Actualmente 3 millones de personas usan plataformas cripto en el país y 4 de cada 10, según aseguraron algunas empresas de aplicaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Uno para acceder a las criptomonedas tiene que tener una aplicación descargada en el celular y estas aplicaciones justamente aseguran que 4 de cada 10 personas descargaron una app cripto en América Latina en 2023 y lo hicieron desde Argentina. Es decir, somos uno de los países que más la utiliza, quedando en segundo lugar después de Brasil. Seguimos a la siguiente placa porque lo que pasa es, ¿por qué las eligen? ¿Cuál es la razón de que sean tan atractivas para algunos? Primero que nada, la inflación de casi el 250% anual, que la pérdida del valor del peso argentino genera justamente que las personas decidan elegir otros métodos alternativos. Después tenemos el cepo cambiario, por ejemplo, sobre que las restricciones al dólar, ahora en el momento de comprar el dólar es complicado por ahí, y más si uno quiere obtener a un valor oficial, entonces deciden también tener otras alternativas de ahorro y la criptomoneda representa justamente una buena alternativa. Después tenemos la alta informalidad laboral y la inseguridad, porque mucha gente compra dólares, pero el problema de comprar esta moneda es que lo tenés en tu casa quizás y por ahí es inseguro. Entonces, si por ejemplo te roban el celular, porque vos la criptomoneda la tenés en tu celular, te llegan a robar, podés entrar desde otro dispositivo a esa aplicación y obtenerla sin problema. ¿Quiénes son los que usan las criptomonedas? Bueno, primero que nada los jóvenes, que son los que más están interesados en las tecnologías actualmente. Después los freelancers, que son aquellos que no trabajan en relación de dependencia, generalmente son los que trabajan para el extranjero, que quieren cobrar justamente en dólares, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando entra a su cuenta bancaria, se especifica esto, es decir, cobran a un dólar oficial y no a un dólar blue, que es el dólar que hoy se maneja en el mercado. Entonces lo que deciden es cobrar en criptomonedas y después con eso hacer una conversión y comprar dólares. Es medio complicado eso, el que trabaja eso es el que lo entiende. También tenemos los inmigrantes, que son los que reciben dinero justamente de su familia o quieren enviar dinero, también utilizan este método de criptomonedas. Y un nuevo sector, que es el sector agrario, que se está introduciendo en este mundo de las criptomonedas, en este mundo tecnológico, que parece que le está dando bastante bien.